La prioridad del gobierno del cambio es el ordenamiento alrededor del agua y garantizar el derecho humano a la alimentación. Estamos muy contentos, agradecidos con el gobierno de la izquierda que verdaderamente fue el cambio en este país y sobre todo en el municipio de Rosas, Cauca, en lo cual desde que sufrimos el tema de la naturaleza hace 14 meses el gobierno siempre ha estado presto a colaborarnos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de la línea estratégica Hoyas Comunitarias del programa Hambre Cero, brinda un plato de comida caliente al día para las 35 familias reasentadas en la finca Los Naranjos en el departamento del Cauca. Muchas gracias al gobierno nacional y a las personas que han hecho posible el tema de Hoyas Comunitarias en la finca Los Naranjos. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos porque somos personas que lo perdimos todo el 9 de enero en la avalancha que hubo en el municipio de Rosas, Cauca. Gracias a nuestro gobierno nacional, a la gestión del riesgo y a todas las personas que hacen parte de esta bonita labor, hoy contamos con una finca para 35 familias. Gracias a Dios, hoy tenemos la olla comunitaria, se benefician todas estas familias acá. Ellos están muy contentos porque a pesar de no tener nada, hoy contamos con alimentación, contamos con tierra y próximamente contaremos con una vivienda digna, con el poder de Dios y la ayuda de nuestro gobierno. Más de 200 personas se alimentan semanalmente mientras reconstruyen su vida, luego de la remoción en masa del año 2023 que sepultó la vereda La Soledad en Rosas, Cauca. Y afortunadamente, como le digo, el gobierno nos tendió su mirada y nos cumplió lo que él nos prometió cuando se desplazó hacia Rosas y nos ubicó en esta finca. Y hay otras familias ubicadas alrededor de esta finca, hay otras las cuales se están beneficiando a otros damnificados.